hola chicos de GEMOTOCARVANA bueno muchas veces os vamos presentando productos que vamos comprando en amazon o en aliexpress o donde sea para enseñarlos porque nosotros los vemos útiles o vemos que pueden ser cómodos para vosotros os vamos a enseñar dos lamparitas que hemos comprado luego os enseñare donde las vamos a poner y como quedan para que las veais bueno estamos un poquito oscuras aunque en la cámara es verdad que se ve más la luz por el objetivo pero he cerrado parte de los oscurecedores tenemos alguna ventana por allí abierta para que nos de un poco oscura veis que hace sombra veis nos de luz de frente pero estamos bueno pues prácticamente con casi todos los oscurecedores echados porque lo que vamos a mostrar son unas lámparas cuando decidimos cuando decidimos comprar nuestra autocaravana y comprarla con configuración en cama en isla pues nos dimos cuenta la idea de que tenía como dos mesitas de noche al lado bastante cómoda pues como diría marisa pues para dejar la dentadura el peluquí las gafas bueno pero también pensamos que podría ser una buena zona para poner una lámpara tipo lámpara mesita de noche pero no encontrábamos o yo que era el que estaba buscando no encontraba la lámpara que me gustase hasta que di con este tipo de lámparas led recargables ahora vamos a mostrar mirar son estas lámparas vale que tienen de singular estas lámparas no bueno la forma es como si fuese un vaso la verdad que se adapta yo creo que a cualquier decoración más o menos son recargables a través de un usb las podemos sacar al exterior porque las podemos llevar cuando estamos estamos acampados estamos en un camping en un área donde permiten sacarme esas sillas podemos sacarla para poder cenar pero luego tiene son baratas valen 14 euros y pico o 15 cada una pero tenían cosas que me gustaban como era el tema de el tipo de luz que dan fijaros tiene este tono más intensidad más intensidad más intensidad intermitente o color y con él la pantalla táctil que lleva arriba vamos eligiendo el color que queremos bueno como os decía vale en 14,95 en amazon os pondría abajo el enlace de la descripción y lo que voy a hacer es ponerlas en el sitio donde hemos pensado que van a ir y a ver que os parece bueno chicos pues fijaros como quedan las dos lámparas de mesita de noche os vamos a mostrar la función que tiene aquí arriba para cambiar veis tiene diferentes diferentes usos por ejemplo si la dejáis así encendida a por ejemplo a la mitad simplemente dejando pulsando un ratito se apaga y cuando le dais se vuelve a encender donde le habéis dejado si queréis bueno esto sería como una especie de parpadeo que tiene vale y luego si queréis color bueno pues fijaros que va cambiando depende de donde tú pongas el dedo va a ir a un tono o a otro bueno pues espero que os haya gustado estas lamparitas la verdad que son baratas valen 14,90 o 15 con poco en amazon las tenéis creo que les vamos a dar bastante utilidad porque bueno tiene la función esta de no tener que encender estos focos de aquí abajo que son un poquito molestos porque nada más encenderlo te pega la luz en la cara te pega la luz en la cara y entonces bueno pues esto nos ayuda bueno si nos tenemos que levantar por la noche le das un toquecito y por lo menos te ilumina muy poquito y según le vas dando va cambiando de intensidad o cambiando de color también nos sirve para sacarlo fuera como dijimos de poder ponerlo en una mesa o cuando estamos acampando pues poder tener luz exterior porque no necesitas conexión a la corriente ni necesitas nada simplemente lleva una batería interna que se carga por usb y no necesitas nada más como os digo el precio ronda los 15 euros os dejaré el enlace en la casilla de descripción chicos que espero que os haya gustado que nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar hasta luego dar al like y suscribiros